Despierto en la mañana con el canto de ese gallo en lo más alto de la loma Respirando fuerte el viento que se asoma al abrir de mis ventanas Recuerdo entre palabras que la fiesta estuvo buena, que volaron las caguamas y que Anaya se enojó Mejor que le caiga lejos ese vato, yo convivo con mi gente otro rato Dime qué vamos a hacer, son bastantes los errores y tú siempre te sostienes Como te admiro en verdad, aún se sienten tus sabores, aún se ven bien tus colores No hay nada que debatir, mi país y mi gente está aquí Más vivos, más fuertes, pase lo que pase nadie borra la sonrisa de un paisano Hoy siempre lo dirán, aquí en China sé con mi nación Resuena, revive, desde el viento de tus bosques directo hasta mi alma viva el fuego Hoy te digo, frente a frente, orgullo llevarte en mi ser ¡Viva México, sabores! ¡Sí, señor! Saquen ya los cohetes, pozole y enchiladas Na nieve de garrafa, un salbute pa' que amarre y un mezcal Pa' que sientas como arde el amor Siento tus lamentos en sismos y huracanes Las fuerzas de tus mares, la paz de tus cenotes Y entiendo, de verdad Sobran las razones, yo no dejo de cantar Dime qué vamos a hacer Son bastantes los errores, tú siempre te sostienes Como te admiro en verdad Aún se sienten tus sabores, aún se ven bien tus colores No hay nada que debatir Mi país y mi gente está aquí Más vivos, más fuertes Pase lo que pase nadie borra la sonrisa de un paisano Hoy siempre lo dirán Aquí en China sé con mi nación Resuena, revive El viento de tus bosques Directo hasta mi alma viva el fuego Hoy te digo Frente a frente Huyo llevarte en mi ser Que baile la comadre También el compadre Está ahí el chadote haciendo zapatos Ay, 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 ay Gracias por ver el video.